Controlar las obras no, porque eso se encarga a la provincia. Sí, solicitar determinadas obras y que nosotros desde acá las autoricemos. Eso sí lo puede hacer. Y ellos determinan en qué momento hacer las obras y nosotros podemos marcarle la cancha en el sentido de decirle mirá, esta obra impacta más positivamente en la cuenca que otras. Este comité sabemos que viene muy, muy garroteado. Hoy tenemos la Comisión Ejecutiva que está dedicando tiempo en forma gratuita, porque no es de adhonor en todo. Están dedicando tiempo de su tiempo, que es lo más valioso, considero yo, para sacar adelante un comité de cuenca que sabemos que viene con muchos problemas. Lo que quiero decir es que tenemos distritos donde en este momento, durante muchos años no pagaron, cosas que se han hecho a mi criterio y muy mal, ya está, son cosas que pasaron, hay que mirar para adelante y tenemos que hacer obras. Desde la provincia nosotros estamos por implementar un plan donde vamos a fortalecer a los comités de cuenca en todo sentido, incluido al comité de cuenca de San Antonio. Entonces, necesitamos un compromiso de todo para que esto funcione. Vuelvo a repetir, cuando empiece a llover, en algún momento va a empezar a llover, va a haber mucha agua y el agua la vamos a querer sacar. Y la única forma de sacar el agua es con obra hidráulica, no hay vuelta. Claro, me imagino que sí. Ahora, cuando usted dice a los productores que asuman el compromiso de pagar las tasas, ¿usted habla de una tasa especial que hay destinada a cada comité de cuenca o la tasa por hectárea que es la que se abona en la comuna? No, no, no. Son tasas distintas. La comuna se encarga de los caminos comunales y el comité de cuenca se encarga de lo que es obra hidráulica. Hoy tenemos, como te dije, 31 comités de cuenca donde ocupan el 40% de la superficie de la provincia. El otro 60% no tenemos comité de cuenca. Pero el comité de cuenca cobra la tasa solamente para hacer obras hidráulicas. O sea que hay una tasa especial para las obras hidráulicas. Exactamente. Y van por separado. Exactamente. Ni los presidentes comunales ni los productores. Nadie está autorizado a hacer obras hidráulicas que no estén aprobadas por las provincias. Los comités de cuenca, hay un secretario técnico que hace un seguimiento de las obras, un control de las obras y el único ente autorizado para ejecutar obras. ¿Por qué? Porque si no, cada uno se pone a hacer obras y esto sería un desastre, sería un desmadre. Y sería una modificación de la dinámica índica natural sin una planificación. Todos los pedidos de obras nuevas pasan por un área que es planificación, donde se tienen en cuenta todas las obras existentes en una misma cuenca. Todo esto hace a que sea un poco más armonioso. Un comité de cuenca hace que todo sea más armonioso, pero obviamente, todos yendo a la asamblea, aprobando los balances, aprobando los planes de obra como corresponde. Obviamente, son ambientes que uno se puede poner a discutir, de la mejor manera, ¿no es cierto?, discutir, donde siempre hay algo positivo para sacar. Son los ambientes donde tenemos que ir a charlar, a llevar ideas, a querer crecer. No todo lo contrario. Yo considero que un comité de cuenca que se cierra o deja de funcionar, es un retroceso muy grande para las órdenes. Hay un grupito que se ha autoconvocado, por decir una palabra, alrededor de una acción fallida, siendo y comentando que no correspondía pagar porque de aquella asamblea que hicieron, ellos con su propia cuenta, sin que haya ningún decreto de resolución de la provincia, habían dejado de pagar y que había que continuar dejando de pagar. Entonces, están haciendo una campaña, mintiéndole a la gente que eso no es verdad, que eso no se puede transversar una ley que está hecha por un gobernador y por las cámaras. No se puede cambiar una ley porque 10 productores se han reunido. Es una ley y hay que cumplirla, como el impuesto inmobiliario, tasa municipal, todo lo que sea servicio hay que pagar. Entonces, se están promoviendo, obviamente, el que lo escucha y le suena bien al oído, es, ah, está bien, no hay que pagar porque dejaron de pagar a aquel entonces, sí, está bien. Entonces, han armado todo un circo alrededor de eso que nos está reconstruyendo nuestra capacidad de trabajo, digamos, como debiera ser. Igualmente, seguimos trabajando, seguimos haciendo obras. Tal es así que yo tengo un listado de todas las obras que hemos hecho en la gestión 20-24 y las que tenemos en estudio para realizar. Y tenemos, además, un plan sequía para plantearle a los productores, los que están de buena fe y quieran arreglar, acercarse. Le armamos un plan de pago, ya sea. Y, además, también estamos estudiando que para el año que viene, todos los productores que se acerquen a solucionar sus problemas de deuda y los que están al día, hacerle una rebaja que va a pasar por asamblea de las tasas que vamos a emitir el año que viene. ¿Esto sería, este grupito que no quiere pagar, está de lo que hoy popularmente se conoce dentro de los grupitos de los rebeldes fiscales? ¿Pasa por ahí? Eh, sí, sí, califíquelo así y, además, tienen otra modalidad de llamar y decir a la gente que está aportando que deje aportar.